En un trabajo interdisciplinario entre Alcaldía, Gaula de la Policía y Gaula del Ejército en Barranca Bermeja, se socializó la campaña Barranca Bermeja Libre de Extorsión en el marco del Plan Retorno por el Puente Festivo. A los barranqueños que hoy están aprovechando este puente y ya están de regreso a la ciudad, sobre esa estrategia y los resultados que han dado en materia anti-extorsión. Son más de 450 capturas que nuestra policía, en conjunto también con el trabajo que hace en nuestro proyecto, se han dado durante el 2024. Eso es un número muy importante. Claro, hay que hacer mucho más, pero hoy estamos enfocados en esta actividad de sensibilizar un poco, contándoles un poco también a cada uno de los ciudadanos sobre dos líneas de atención que tenemos en la ciudad, con grupos especializados que están aquí 24 hasta los días de la semana, como lo son la 147 y la 165, en donde personal uniformado, bien sea de Gaula Ejército o de Gaula Policía, va a brindarles acompañamiento a cualquier ciudadano que se haya afectado por este flagelo de la extorsión en nuestro distrito. El punto de encuentro fue el puesto de control de la seccional de tránsito y transporte de la policía, ubicado en el sector de la estación de servicio El Galucía. Allí, en el Plan Retorno, se abordó a los viajeros que estaban regresando al distrito con el fin de informar y sensibilizar sobre los riesgos del secuestro y la extorsión, y así garantizar la seguridad durante los desplazamientos para las principales rutas de la troncal del Magdalena Medio. Dentro del marco del fin de semana del Fuente Festivo, Corpus Christi, la Policía Nacional, articulado con las autoridades, Ejército Nacional, en este momento estamos realizando el Plan Retorno, dentro de la estrategia o dentro del marco de la campaña, Todos en Familia por la Seguridad Vial, donde buscamos la prevención de accidentalidad. Hasta el momento no llevamos accidentes de tránsito ni personas que hayan perdido la vida. También se resalta dentro de este trabajo articulado las campañas de prevención anti-extorsión para toda la comunidad. Algunas de las medidas de seguridad y prevención reiteradas durante esta jornada fueron evitar publicar en redes sociales la información personal, no confiar en las llamadas que anuncian que se han ganado un premio, no entregar información confidencial o familiar a personas desconocidas, socializar con la familia y con los amigos sobre los mecanismos que usan los delincuentes para extorsionar, evitar ingresar datos personales en computadoras de uso compartido, si preguntan con quién hablo, deben responder siempre con quién quieren hablar, ante cualquier llamada sospechosa o amenazante, comunicarse de inmediato con el 165 del GAULA de la Policía o el 147 del GAULA Militar. Gracias por ver el video.